¡Hola niños! Hoy vamos a hacer un gatito de papel muy lindo. Nuestro amigo Michu Michu me pidió que le hiciera un amigo porque se aburre solo en la biblioteca. Te gustará hacer este lindo gato de papel para Halloween, pero puedes hacerlo en cualquier momento del año. Solo usa un papel de color diferente. Estos son los materiales que necesita. Cartulina negra, trozos de papel de regalo, tijeras, pegamento, ojos altones, un lápiz o un lápiz de cera blanca. Toma un trozo de papel negro y doblarlo por la mitad. Traza todas las partes de su cuerpo sobre la cartulina negra usando un lápiz blanco. 3 7 8 8 8 Dibuja las piernas, la cabeza y la cola como eso. Recorta el cuerpo, las piernas, la cabeza y la cola. Pega la cabeza en el cuerpo como se muestra. Pega la cola en la parte posterior del gato como se muestra. Corta dos triángulos de papel de regalo para las orejas y un triángulo más pequeño para la nariz, pégalos en la cabeza. Corta cuatro tiras finas de cartulina de purpurina para hacer los bigotes. También puedes utilizar limpia pipas para manualidades. Pégalos en la cara. Para los ojos puedes usar ojos saltones o cortar círculos de papel amarillo o verde para hacer los ojos de gato de colores. Dibuja la boca con lápiz blanco o cera. Luego dobla los extremos de las piernas para hacer las patas. Para que el gato se sienta mejor asegúrate de que las patas estén apuntado hacia adelante, no hacia atrás. El gato 2 Eiffelo paint actualizados Tu lindo gato negro está acabado. Ahora solo elige un lugar para que se siente y mire pasar el mundo. ¡Adiós, amigos!